Hola Gianluca. Siempre es un gusto hablar con personas como tú, que hace tanto que están involucradas con la organización. Uno del otro lado del mundo de repente no se imagina lo que es lo que estás viviendo tú. Es la mayor crisis humanitaria del mundo debido a una combinación de factores. Seis años de conflicto, un descenso económico drástico, alimentos insuficientes, una alta tasa de enfermedades transmisibles. Yemen tiene el pejor brote de cólera en los últimos años en el mundo. Condición de saneamiento e higiene muy mala, muy crítica y un acceso limitado a los servicios de salud y niveles muy altos, muy elevados de desnutrición. Y además de todo eso, COVID-19. Así que tú imagínate María Noel, es una condición desesperada, es una condición donde ser niño hoy es extremamente difícil. Así que la pandemia significa que los niños y sus comunidades son vulnerables a otras amenazas. Me gustaría que contaras un poco eso. ¿Cómo hace uno que tiene una piel como muy gruesa, pero a la misma vez una sensibilidad a flor de piel y tiene que lidiar con algo así? No son niños. El nivel de trabajo, el montón de trabajo es inmenso. Y hay que tener, digamos, una energía, una fuerza interior que te empuja a seguir trabajando para permitir asistir o brindar apoyo a todos los niños. La parte que nos da mucha felicidad es ver los niños que pueden regresar a la escuela. Es los niños que no necesariamente van a ser empujados a hacer otras cosas que ser niños. ¿Sentís miedo? ¿Sentís miedo de no poder solucionar cosas para los niños en donde estás? ¿Sentís miedo por tu vida? El miedo, mira, miedo para resolucionar no es miedo, es frustración. Porque muchas veces las causas para no ir, digamos, a solucionar el problema son debidas a la falta de fondos, son debidas a la falta de acceso. Y eso es muy frustrante, ¿no? Es más que el miedo. Y mira, yo siempre digo a mi familia, espero que ustedes saben que si algo pasa, yo estoy haciendo el trabajo de mis sueños, el trabajo que siempre he soñado de hacer y de poder dar una contribución a ameliorar la vida de niños y sus familias. Así que cuando tú la piensas en ese marco, el miedo sale rápidamente. Pienso mucho, ¿no? Todo lo que estás diciendo, la importancia que tiene la donación de un socio. Quiero que así como última cosa, nos dejes un mensaje a todas las personas que estamos acá en Uruguay, a los que no son socios, inspirarlos y motivarlos a que nos ayuden. El impacto que tiene UNICEF en la vida de los niños en nuevas generaciones es fundamental, es muy, muy importante. Así que las contribuciones de los socios y de los donantes que van a UNICEF, le puedo decir que tiene un impacto en la vida y en los sueños de los niños y futuras generaciones. ¡Gracias!